Ahí puse, a ver. ¿Me escuchás? ¡Oli! ¿Se escucha? Sí. ¿Ahí va? Perfecto. Bueno, ¿me escuchan ahora? Pedazo de hijos de... Bueno, finalmente. Acá estamos. Acá está la bendita placa de YouTube que me pedían. La tengo en una caja, man. No le doy mucha pelota. ¿Cómo andan? Marquinhos du César. Me gusta ese nombre brasileño. Me voy a mudar a Río de Janeiro. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Cómo andan? Bueno, hicimos este video porque hicimos. Porque siempre me están preguntando todo el tiempo. Primero porque el videíto de hoy dura cinco minutos. Así que vayan a verlo. Cuando salga a las ocho hoy sale. Que es la hamburguesita que vamos a hacer ahora en Paraguay. Que me voy el... Tengo ganas de hacer un Marchis Burger Tour. Por donde se les cante las bolas a la gente que quiera sumarse. Y vamos, hacemos hamburguesa y nos quedamos a risa. Así que si alguno quiere, le mandamos. De donde sea. Marruecos. Vladivostok. Bueno, ya fue. Hostia, pelotudo. Ya empezamos con lo de la chancha. Déjame romper las pelotas, men. Bueno. Tienes razón. Apujato. Serían muy buenas. Que grande la hermana de Scaloni con la pastelería. Muy buen nombre. Burger King o McDonald's. Burger King. Mil veces. Esta placa está buena, eh. O sea, lo único que miraba es que tiene esto es un espejo. Entonces, como que... ¿Ven? Tiene buen material. Ahí se ven ustedes mismos. O bueno. Yo qué sé. Algo... Algo piola. A ver, ahí no sé cómo se ve mejor. La gastronomía 2030 está re difícil, men. Bueno, la idea del... A ver, cuando yo dije que quería hablar un poco de equipamiento gastronómico, me refería porque hay gente que no sabe qué comprar y termina comprando poronga y la idea no es esa. Obviamente yo te voy a mostrar y te voy a decir, ¿y esto dónde lo compraste? Y esto me lo trajeron de, no sé, Francia. Y bueno, ¿y yo qué querés que haga? O sea, pasó. ¿Entendés? Bueno, me hinché las bolas de este pelotudo de la chancha. Se va. ¿Cómo se ve? Lo voy a denunciar. Por hostigamiento y acoso. Hacia mí. Chao. Afuera. Basta de boludeces. No tengo tiempo para perder. Ah, sí. Ahí está la KitchenAid. Bueno, ¿de qué quieren empezar a hablar? O sea, si quieren podemos hablar de lo que ustedes quieran, ¿eh? Porque mi hora, que de acá hasta las 8, soy de ustedes, arre. Así que nada. Acá díganme, tipo, de qué equipamiento quieren ver. La placa está ahí. Ah, como que la está saludando y te gusta bien. Sartenes, utensilios. Bueno, utensilios es mucho. Hoyas. A ver. Yo acá tengo, para una cocina de una casa, muchísimo, ¿no? Y la realidad es que un montón de equipamiento es un gran depende. Como siempre. Acá uno, gordo, me rechazó una mina. ¿Qué hago? ¿Me hago, chef? No, hacete hombre. Mini Pimer. ¿Cómo lavar los planchas? Bueno, acá tengo tres cajones, como podrán ver. Y la idea es empezar con algunas de las cosas. Y la verdad es que hay muchas cosas que acá son una verga. Y hay cosas que son buenas. Y, ¿no? Como todo es un gran depende. Me voy a parar. Tengo la rodilla hecha mierda. El accidente como que me está destruyendo. Yo arreglé la cadera y ahora me rompé la rodilla y seguramente después me va a romper el tobillo. Es un accidente en cuotas este, parece. Acá tengo algunas cositas boludas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto es una cuchara. Ah, re era cocinero el tipo. Bueno, terminó el vivo. No, mentira. Esta es una cuchara que son de un material que es como un plástico que se llaman exoglas. ¿Sí? Y, oh, mirá, otro de la chancha. Vamos a seguir haciendo esto. Esperá que no me deja. ¿Les molesta que esté bloqueando gente? Nunca bloquee a alguien en vivo. Denuncia. Por incitación al odio y la violencia. Denuncia. Sí, afuera. Oculto a los suelos en mi canal. Uno menos. Bueno. ¿Cómo curar las cosas? Bueno, a ver. Déjenme un poco hablar porque si me hacen muchas preguntas como que no puedo seguir. Bien. Estas cucharas son las mejores para cocinar porque no se derriten. A ver, si las pones al fuego directo, digo acá tiene una marquita. ¿Sí? Por ahí sí, pero son muy, muy, muy buena calidad. Y de una medio para siempre. Se parten. Por ejemplo, acá tengo uno que se partió el mango, como podrán ver. Fíjense. Creo que Mercado Libre están. Yo trabajaba en el IAG. Las tenía en el IAG. Eran de Francia. ¿Sí? Pero un tipo acá en Argentina las empezó a hacer. Estas y estas. Que las dos son francesas. Estas no, ¿no? Esta, a ver. Esta la compré en Francia. Perdón. Y esta es de acá. Esto le dicen manito generalmente en la cocina. Estas dos cosas están muy piolas porque si tenés algún, sartén de teflón, con esto no las raspás. Sí. Sabemos que la sartén de teflón, por ahí algunas personas no la quieren usar porque son peligrosas para la salud. No estoy leyendo las preguntas, pero nada, si quieren paro y leo. Pero estas dos boludeces y con una de cada una, si sos una persona que cuida las cosas, te dura un forever. ¿Sí? Forever. Madera. Madera. Mirá. La realidad es que si usted es una cuchara de madera como esta, que como verás, no se usa porque está nueva. El tema es que supuestamente entran unas microbacterias por acá y digamos que no son aptas para cocinas profesionales. Pero adivinen qué. En casi todas las cocinas profesionales que yo voy y conozco, tienen de estas. ¿Sí? Y las usan un montón. Obviamente, no es que estoy aconsejando que las usen, pero se usan. ¿Sí? El material se llama, no sé cómo se llama acá, pero esto se llama exoglas. E-X-O-glas. Por ahí las pueden buscar así. Si no, pueden cucharas plásticas, resistentes a alta temperatura. Porque si no, por ejemplo, miren, esto es una cuchara de pastelero de goma, como podrán ver. Bien. Pero esta cuchara, si vos estás revolviendo, por ejemplo, una ganache y el fuego está prendido, empiezas y haces una ganache al plástico, a la goma. ¿Sí? Más allá de que a ustedes les guste la goma, no es lo más recomendable. No sé si tengo la otra acá. Ahora la voy a mostrar. A ver, acá está, miren. Esta, por ejemplo, es una espátula de goma que resiste temperatura. Y a veces si compro la más barata. Y, a ver, no sé si está en el mercado libre. Porque la verdad que yo algunas cosas las compré hace mucho tiempo. Pero, pero en realidad, esto sí lo compré acá. Hay un pasar acá en febrero que se llama materia prima. Esto no es barato, chicos. Yo lo que le digo es, podés comprar esta que vale, ponele, no sé, una o esta que vale diez. Pero esta te dura para siempre y esta te dura un año. ¿Entendés? Así que nada. Después, esto, esto, cuando yo fui a París, no es que soy millonario, fui una sola vez a Europa. Este es el mejor batidor de la historia del universo. ¿Sí? Es un batidor Matfer, francés, impresionante, no se rompe nunca. Es muy difícil conseguir batidores acá. Lo que tienen que ver es que sean flexibles y que donde engancha todo el alambrado este, sea resistente. ¿Bien? Después, no sé, les doy un ejemplo acá. Esa es una espatulita de pizza. Que esta me la trajeron de Nápoles. A ver, les voy a decir algo. Para cortar, porque esto es muy importante también. Esperen que voy a leer un poquito. La masa madre, si la explica la Luton Morgan, sale mejor. Bueno, hoy voy a bloquear a mucha gente. Porque estoy acá regalando mi tiempo y hay mucho pelotudo. Les prometo que es el último. Tres. Tres está bien. Chao. Bueno. Esto, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Escuchen ustedes a mí en vez de escribir tantas pelotudeces. Esto y esto, para cortar una pizza, ¿es lo mismo? Ponele. O sea, digo, si vos no tenés plata para irte a Nápoles y comprarte esto. ¿Podemos comprar esto y cortarla y bollarla igual? O sea, ¿es lo mismo exactamente? No, no es lo mismo. Pero esto vale, no sé, 30 euros y esto por ahí vale 5. Y eso también pasa mucho en la cocina. ¿Sí? Que digan, ay, no, si yo no tengo el global, no puedo picar la cebollita. Bueno, boludo, comprate una vida, ¿sí? Porque si no, ¿cómo es la jugada? Y les voy a mostrar una boludez. Esto es argentino nacional. Más allá de que tiene mi cara de pelotudo. Acá la pueden ver. Es de Flama Tools. Esta me la regalaron los chicos de Flama Tools. Y me regalaron un Smasher que ahora no lo encuentro. Yo no soy mucho de aceptar regalos, pero insistieron. Y esta es una espátula de hamburguesas increíble, men. Pero increíble. Flama Tools tiene las boludeces del rol, de esas cositas que yo no uso. Pero esto y el Smasher, tipo calidad, o sea, exportaciones. Pero en serio. Y si quieren le pueden pedir su cara, que espero que sea más linda que la mía, ¿no? Bueno, a ver. Tenés que usar bien. Un stream en serio. Bien. Un pedazo de chapa. Marcos recién. Marcas de cuchillo, mirá. A ver, ayúdenme ustedes a mí. Hámoslo juntos estos. Busquen en internet cuánto vale un global, ¿sí? Por ejemplo, este, que es el G29. Este global, ¿cuánto sale hoy? Fíjense ahí y pongan el precio. Si está uno parecido, ¿no? Y después tenemos este, que 100 dólares, ¿vale? ¿En serio? Ah, 100 mil dólares. No sé, ¿puede estar 100 lucas? Un cuchillo de estos, no sé. ¿180 mil postas? No, mentira. Bro, pueden ser serios, men. ¿Cuánto cuesta, boludo? Claro. 150 euros, 180. ¿180 mil en serio estamos hablando? Ah, no los tengo que guardar más acá. Los tengo que tener en una casa fuerte, boludo. Bueno, claramente yo los compré hace mucho tiempo. Pero miren, una vez mi abuela y mi tía fueron a Italia y me trajeron este cuchillo que es una verga. O sea, verga comparado con esto. Pero debe salir como mucho, no sé, 10 mil pesos, ¿sí? ¿Y saben qué? ¿Cuál es la diferencia entre un cuchillo así y un cuchillo así? A ver, no estoy hablando de estos dos particularmente. Estoy hablando de que piensen un poquito. Siete cuchillos vale 200 lucas y este vale 10 lucas. Los dos pueden cortar una cebolla. Seguro, ¿sí? La diferencia es que este lo afilás más rápido, pero se afila más rápido. Este tampoco es el mejor del mundo esto. Esto es como los cuchillos de marketing. Porque los cuchillos buenos, buenos, no son de estas marcas. Son japoneses. Bueno, estos son japoneses, pero son, estos son como mainstream. Son industriales y por ahí, a ver si tengo el cuchillo que me hizo este chico. Esperen que lo voy a buscar, ¿eh? No sé dónde está. Ah, no, se lo llevó. Bueno, hay un chico que se llama Facundo Fadon. Que hace cuchillos 4Fs. Acá está el estuche nada más porque ahora se lo llevaron para afilarlo, ¿sí? Te dan en este estuchellito. Que es un cuchillo que se vende acá, ¿sí? Y es un caño. Mirá, 154. ¿Cuánto es 154 euros en Argentina? Al Euro Blue. Bueno, ¿cómo se afila correctamente un cuchillo? Yo no soy un gran afilador y les voy a contar algo que por ahí los deprima. No me gusta mucho afilar cuchillos. Me aburre un montón. Y como que no le encuentro la onda. Si lo tengo que hacer, lo hago y lo sé hacer. Pero no me gusta tanto meterme ahí. Y lo que les quiero decir con el tema de los cuchillos es, cómprenle cuchillos que puedan comprar. Si vos podés comprarlo, ¿no? Podés comprarte un Tres Claveles, un Arcos, un Boker. Los que venden acá, nacionales, y lo mantenés afilado, ya está. ¿Me entendés? Cero historia. ¿Me entendés? Mirá, acá tengo, a ver si lo tengo acá. Acá tengo una chaira y la cajita. Esta es la chaira, que es la chaira diamantina de Global, ¿sí? Que los compré, les voy a decir por qué los compré. Porque soy un pelotudo. Porque los compré cuando yo era cocinero más joven y era, quiero tener todo Global porque seguramente así voy a ser mejor. Una estupidez. Y esta es la piedra, que es una piedra Mino Jack Global también. Es una cosa que se compra una sola vez en la vida. Y hay acá, pro mega. Hace poco fui a una convención de cuchillos, recopado, recopado. Y me compré tres piedras por 20 lucas, que se las regalé a cada Dami de la panadería para que, porque a él le encanta afilar, a mí no, ¿sí? Y le cuchillo de cerámica tengo un quiocera, que me dijeron que es lo mejor. El tema, vuelvo, es que en una cocina profesional, un cuchillo de cerámica te dura una tarde, ¿entendés? Ya comenzó el curso de cómo ponerla. Marcos, ¿cómo la pongo? Yo no puedo crear estas cosas. O sea, la verdad que no entiendo. No voy a bloquear porque ya me cansé. Pinza Global, 60 lucas. A ver, ¿la chaira no se lava? Yo la lavo. O sea, no sé qué onda. Ah, hay una pregunta muy copada ahí. Que dice, ¿qué cuchillos necesitas para, como yo tengo ahí un montón de cuchillos, pero porque al principio lo que les dije me gusta. Acá está el gluten. Me voy a jugar. A ver si pueden ver. Ahora pueden ver. Miren cómo creció este cachorrito. ¿Sí? Bueno. Los cuchillos que para mí tenés que tener, voy a mostrar tipo de cuchillo. No voy a mostrar marca ni nada. Esto es un yun japonés que también va a salir un huevo. Che, no me vengan a robar en mi casa, por favor. Son un chef, que podría ser este, un cuchillo de chef, un cuchillo de oficio y un cuchillo de pan. Estos tres cuchillos no necesitas nada más. Y una piedra y una chaira si te querés poner muy específico con el tema. Pero si no, con esos tres te dura. O sea, con eso no necesitas nada más. ¿Entendés? Che, están re virgos todos que no cogen, boludo. Yo entiendo que es difícil y que, bueno, pero boludo, yo no te puedo ayudar en esto. O sea, la cocina te ayudó. O sea, pará, boludo. Por favor, les pido. O sea, men, simplemente es, no sé, quererse un poco. El cuchillo de pan se afila. Yo no lo sé afilar. Se afila como con un palito que afina y está muy, muy piola. ¿Qué cuchillo me recomendás para salir a robar? Bueno, así está el país. Ojalá que cambie. La libertad avanza. Bueno, ¿por qué es tanto más fuerte la crítica y el hate que los he dado? No, no es más fuerte. Marcos tipo, ahí sí. Bueno, Marcos, si yo a Argentina hacemos algo de comer, no. ¿Tenés idea de alguna sartén? Bueno, ahora voy a hablar de sartenes. ¿Está bien afilar entre cuchillos raspando? No, hijo. O sea, no está bien para nada. Sartenes. Bueno, pará. A ver, estoy pensando si tengo alguna giladita más acá para mostrarles. Esto es una cosa muy chida también. Es una cuchara de servicio. ¿Sí? Que no se usa mucho. Son para servir pastas o salsas y cosas así. Que es como una cuchara gigante. Que no la usan mucho. Son unos vagos de mierda. Pero en líneas generales, va. Bien. Esto es una balanza que pesa de... O sea, el 0,0 gramo te lo pesa. Esto está buenísimo para panadería y para pastelería. ¿Sí? Y si alguno de ustedes consume algún estupefaciente, también. Bien. Bien. ¿Qué página? ¿Es mejor mesa de mármol o de acero? Es difícil esa pregunta, pero la realidad es esta. Mirá. Para mesa, lo mejor del mármol es que podés hacer cosas como chocolatería y eso. Pero yo soy mucho más fan de acero inoxidable. Acá tengo, estoy en una de acero inoxidable acá y tenemos una de mármol allá y allá. Y el mármol es muy, viste, pero prefiero el acero inoxidable. Bien. ¿Puedo usar la sube para cortar pasta? Bueno. ¿Qué opinas de la formación que intenta dar por otro chef? No. Hablemos de esto. Cuchillo de hierro de acero inoxidable. Bueno. Ese es un tema. Es una buena pregunta y agradezco que sea el tema. Los que quieren que les responda a boludeces, garpen. Así, por lo menos, siento que no estoy perdiendo el tiempo. Y arriba de, ¿de cuánto? ¿De cuánto tiene que ser el monto para que responda a preguntas boludas? Díganlo en su, en el próximo programa. ¿Una achuela de cocina puede reemplazar varios cuchillos de cocina? Yo vi cocineros cocinar con uno, uno solito, para todo. Y vi cocineros con 70 y usaban los 70, ¿sí? Bueno, el tema de las balanzas es muy importante. Tenemos estas, tenemos unas grandes. Y yo lo que recomiendo, chicos, entiendo, entiendo que es muy caro. Porque, mirá, les voy a mostrar cosas que tengo acá, divertidas. Este tipo de ollas, por ejemplo, están buenísimas, que son de hierro. Que son baratas y está toda sucia, porque no la usamos nunca. Estaba ahí abajo y la saqué para poder poner los pies. Hierro fundido, se la revancan. Y después tenemos otro tipo de cosas como, por ejemplo, esto, miren. Esto es, porque un día me quedé sin laburo y quería hacer garrapiñadas en la plaza. Arre. Esto es el mejor conductor de calor. ¿Qué es esto? ¿Saben? El material. ¿Cuánto vale una de estas? Fíjense en el mercado de libros y pónganlas. Son muy, muy caras. Me la regalaron para un cumpleaños. Me la regaló Flor. Pero esto es un caño para hacer almíbares, para hacer garrapiñadas, para hacer cosas que necesitan una conducción de calor muy, muy grande. Acá tengo unos ganchos. Después tenemos algo como esto. ¿Qué es lo que más recomiendo? Yo sé que soy un hijo de puta y que tenés que vender tu bicicleta para comprarte esto. Pero esto es lo mejor que hay, chicos. Para una cocina, entiendo que son caras, pero estas cosas es una sola vez en la vida. ¿Bien? No me acuerdo de la piedra, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Keller & Keller. Keller, K-E-L-L-E-R. Es un señor, así de barba como Papá Noel, y vende unas piedras muy buenas acá en Argentina. Mirá, 80 lucas, no, es que boludo también. A ver, con todo respeto, nosotros vivimos en un país que todo lo bueno es caro. Esto es una olla tramontina. Está hecha en Brasil. Y tiene triple fondo. ¿Sí? Esto, yo la compré en una batería de cocina. Venía esta. A ver si tengo alguna más por acá, porque por ahí están en la panadería. Tipo esta. ¿Sí? Toda esta línea de sartenes, o satuar, se llaman, es lo mejor que hay. Lejos. O sea, para mí, con eso, estás hecho. ¿Sí? El acero del carbono, perdón, antes no terminé con el tema de los cuchillos. Es que se oxida. ¿Sí? Entonces, cuando vos terminás de cortar, tenés que secarlo muy bien, ponerle un aceite. Tenés que tener un poco más de cuidado. Y la gente generalmente es vaga. Y, bueno, por eso por ahí es mejor hacer inoxidable. Mi cuchillo favorito es este. Que está acá. Que es un Gustav, que es alemán. Es el clásico cuchillo de chef con el gorro alto. Lo que tiene de malo, como podrán ver, es que tiene un fierro acá, ¿lo ven? O sea, el filo termina acá y el cuchillo acá tiene algo que no se puede afilar. Entonces, cuando vos afilás el cuchillo, te toca acá y esto empieza a comerse. Entonces, tratan de comprarse cuchillos que no tengan esto. Este lo tiene, se puede mandar a sacar. ¿Sí? O sea, lo cortás acá y se sale y lo mandás a cortar y está bueno. Pero el cuchillo que más me gusta hacer es por el peso. Yo tengo como la mano muy grande y soy bastante grandote. Y me gusta, tipo, como que las cosas tengan un peso. Y los globals son bastante, bastante livianos. ¿Bien? Satoir se deletrea. Satoir. Sartén de teflón. Bueno, con el tema de sartén de teflón, yo tengo una acá que la uso a veces. Pero, bueno, sabemos del tema de la salud que tiene. Pero a veces tengo ganas de tomar un abudo revuelto y no tengo ganas de estar ahí luchando. Tengo esta que está buenísima. No sé qué marca es. Pero es bastante gordita. Y sirve muy bien para lo que tenemos que hacer. Y después, nuestro querido amigo, esto. Que esto sí es barato. Esto es un wok de chapa, ¿sí? Que lo compras en el barrio chino o en Mercado Libre. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Es que este es muy finito. Gana mucha temperatura, pero también pierde mucha temperatura. Y depende de eso, en realidad. Mientras más grueso sea el fondo, más va a tardar en calentarse, pero menos en enfriarse. Por ejemplo, yo hoy recién hice flan, ¿sí? Que vayan a ver el video, por favor. Si vos agarrás y haces un flan, un caramelo acá, tenés que estar ahí mirándolo así. Porque se te va a quemar. Si vos haces un caramelo en la triple fondo de la tramontina que mostré antes, lo podés dejar ahí y el caramelo va soñado. ¿Entendés? Entonces tiene que ver con eso, ¿entendés? El proceso de curado, no, no. No vienen curados. Pero curar esto es una gilada, ¿eh? Tengo un, no lo puedo mostrar porque no llego a la cámara, pero tengo acá arriba, me mandé a hacer un caño, así con dos cosos, y le puse gancho de carnicero y tengo todo colgado ahí arriba en la pared. Bueno, para terminar las salsas, las sartenes, como vos tenés que elaborar en un restaurante con mucha pasta, la mejor es en aluminio. Yo no tengo de esas. A veces yo uso una sartén que no es tan, ah, sí, acá está, mirá. Esta es mi sartén favorita, mirá. Bueno, yo que estoy, voy a mostrar todo. Bueno, ahí apareció Bruno, que está sacado. Es un peligro. A ver, esperen que lo voy a mostrar porque si no lo terminan. A mi papá, ven. Bueno, este es mi elemento de cocina favorito. Mirá, Tutu, saluda a la gente. Saluda. Ahí está la gente mirándote. Hola, decime. Hola. Somos iguales, ¿no? Arre. Bueno, anda con mamá. Ahí está. Bueno, a ver, escuchen. No se quiere ir. Mirá, esto es una sartén de chapa que la conseguís. Hay unas en Argentina que se llaman darto y unas que se llaman cancay o algo así, que son una hermosura, pero también son muy caras. Pero esto, esto es una hermosura, ¿sí? A veces se oxida, la lavo, la paso una esponjita. Lo mejor de este tipo de sartenes, como estas dos son del mismo material, es que cuando las terminás de usar, las tenés que poner en el fuego para que se sequen completamente. Sí, pero ahí se me fue el foco, no sé por qué. Ahí va. ¿Ok? Y otra que tengo acá es, porque a ver, si vos tenés que comprarte una olla de acero inoxidable de este tamaño, ni me quiero imaginar el precio. Creo que la última es que, a ver, igual estaban algo de ciento y algo de lucas. Estas son de aluminio, que también a uno dicen que es peligroso si lo mezclás con un ácido. Pero bueno, men, es morir de hambre o comprarte esto a veces, ¿entendés? O sea, sartén de fundición, la mostré antes, está acá. Acá. Esto es una masa, yo la uso para hacer pan y también tengo una que es una sartén. También se oxidan. Esta está englosada, pero en general se oxidan, ¿bien? ¿Olla de presión tenés? No tengo olla de presión. ¿Sabés que debería tener, pero no tengo? Después de lo que podemos hablar un rato es electrodomésticos, ¿bien? Yo tengo un mixer Philips que lo compré, que trae el vasito, trae esta porquería. A veces para batir una cremita rápida, va, si sos un pago. A mí me gusta batirla con la mano. Y algo que les quiero aconsejar es aprendan a batir con las dos manos. Ya que no la están poniendo ahí algunos de ustedes por lo que decían antes. Por ahí, con esto desarrollan un talentito. Procesadora también. Tengo marca Philips. A ver, obviamente Philips no me dio un sorete, ¿no? O sea, simplemente en ese momento me parecía que estaban bien de precio y calidad. Y súper bien. En un video de enseñar que me decían las cosas. Pero boludo, ¿qué es lo que te...? Lo voy a bloquear. Por pelotudo. Denuncia. Porque estoy haciendo esto, boludo, este forro me dice esto. Anda a la concha de tu madre, muerto. Bueno, arrocera no tengo. Licuaduras tu problema de erupción en un montón de restaurantes. Ah, planchetas. Mirá, la realidad es que tengo unas que no son plancheta, pero están ahí abajo y no puedo acceder si no puedo mover esto. Y Essen tengo. A ver si puedo llegar a agarrarlas porque están acá abajo. Estoy medio roto de las rodillas. Pero... Acá tengo las Essen. Esas de mi mamá, ¿no? Como todos tenemos Essen de las mamás. Acá. Sí, una Essen que también son... Son un caño, pero son muy caras, ¿eh? O sea, también. O sea, pero bueno. Es como que... ¿Sabés qué hizo muy bien Essen? Que te venden esto de que duran para siempre. Y medio que si las cuidas, medio que todas duran para siempre. Pero esto lo que se termina rompiendo siempre es la tapa, ¿no? Este es el mejor... Esto es el mejor aparato del mundo. ¿Sí? Esto es para... Parece una boluda, pero para el limoncito. No sé si lo conocen. Vos pones un limón acá y le sacás hasta la última gota de... El jugo es increíble. Increíble. Después les quería hablar un poquito... Estoy agarrando por las veces que encuentro acá, ¿no? Esto se llama Microplane. ¿Sí? Microplane se escribe. Y está buenísimo porque... Porque... Para sacarle la piel a los cítricos y para rallar queso finito, tipo para una pasta, son un caño. Este lo compré hace poco en Unicenter. Me salió... ¿Te acordás, Guay? Cuando salió 14, ¿era? ¿14.000? Sí. 14.000, ¿vale? Esto... Y yo entiendo, ven, que todo es caro, pero... ¿Qué crees que haga? O sea, yo no soy el que pone los precios. Miren, esta es una cuchara para pizza. Vino que generalmente pensamos que las pizzas napolitanas se hacen con un cucharón como este. Que esta es de mi abuela. Es una sola pieza. ¿Sí? Esto también es muy importante tener en la cocina. Y esto es para ponerle pizzas, tipo pizza napolitana, que son chatas. Una cuchara chata. Para ponerle ahí... También esto me lo regalaron. Y siempre que alguien me dice, che, Marcos, ¿a dónde viajás? O lo que sea, bla, bla, bla. Siempre extraen algo de cocina. ¿Entendés? Porque si no, o sea, siempre es la mejor. Después, con el tema de batidoras, ahí atrás hay una KitchenAid. Que es la más chiquita. Que hay tres KitchenAid, más o menos. Que es Artisan. Que es una que la cabecita hace así. Tic, tic. A tu hermana. Y después tenés la Heavy Duty, que le subís y le bajás el cosito. O la Pro 600, que yo también la tengo. Que es un re caño. Son máquinas increíbles. Increíbles, mágicas, únicas. Les diría que sí o sí. Si pueden comprar alguna. Siempre hay un montón de cuotas con esto. Es una muy buena forma de invertir en dólares. Hay un chabón en TikTok que siempre dice que tiene que comprar motos para ahorrar. Yo te digo, vos que te vas a ahorrar plata, comprate cuchillos. O sea, comprate esto, que lo metés en una caja y lo vendés en 5 años. Y son iguales. Pará, bien. Si no tenés KitchenAid y querés hacer pastelería, batidos livianos y pesados, compra cualquiera. Yo tenía una Atma que fue un caño. Pero no la uses para hacer pan. Porque se rompen. Son débiles. Son buenas para batir, para hacer budines, para hacer tortas. Pero si querés hacer pan de masa madre con alta hidratación, lo haces mierda. Freidoras de aire. Miren, es un tema que tengo que investigar. Les juro que no sé cómo se usan. O sea, nunca usé una. Debería dar una chance, pero bueno, yo soy medio como antiguo a veces. Bien. Bowl de vidrio, metal o plástico. Siempre para bowls, lo mejor es esto. Y obviamente que me van a decir, hey, son caros. Sí, saben, son caros. Pero esto es inoxidable. ¿Y saben qué? Son caros. Sí, coincido. Pero no es que solamente sean caros. Que bueno, que sea caro, ponenle que. Es que si tenés que buscar la manera de buscar ofertas. ¿Sí? O sea, a veces me metes en Mercado Libre. Yo una vez por semana me meto en Mercado Libre a ver cuánto están las sartenes de acción inoxidable. Pues es algo que vas a usar para siempre. ¿Entendés? ¿Qué sería lo primero e indispensable que uno debería invertir en equipamiento? Para mí, lo más importante es... Marcos, te veo comiendo unas pituzas ahora. Para mí el cuchillo, un cuchillo bueno sí o sí. Kenwood, caño. Kenwood está al nivel de KitchenAid. Lejos. Estoy en... Las freidoras de aire son una mierda. Bueno, ahí yo sinceramente no lo sé. ¿Qué más? Bueno, después. Ahí me preguntaron por una picadora de carne. Yo tengo esa que está ahí atrás, que es enorme. La compré de calentón, lo digo. Y va re bien. O sea, me salió como 200 mil pesos. O sea, yo como hamburguesa seguido y además nosotros queremos darle de comer a los chicos nuestra propia carne picada. Tablas de madera. Bueno, tablas tengo... Voy a mostrar la más que está en contacto con mi lado femenino, que es esta. Que es una tablita chiquitita. Porque las tablas grandes son incómodas para las casas. Esto, no sé si sabían. Díganme si no lo sabían. Pero generalmente en cocina las tablas tienen un color por alimento. Por ejemplo, en algunos lados, ¿no? La amarilla para alimentos cocidos. La verde para vegetales limpios. La marrón para vegetales sucios. La roja para carnes crudas. La azul para pescados. Y así, bla, bla, bla. Si pueden comprar de estas, de diferentes colores, para evitar la contaminación cruzada, háganlo. ¿Sí? Si se puede, se puede. Con el tema de horno... A ver, yo recomiendo siempre, que a mí me salva la vida porque es muy, muy rápido, es el pauna. ¿Sí? El convector. El paunita cuadradito que tiene en alguna estación de servicio. Es un hornito que siempre... A mí se me rompió un par de veces. Vale, lo tengo hace un montón de años. Pero la verdad, va súper bien. Y bueno, después... No sé si quieren algo más específico. Arbolito súper va, ¿eh? Arbolito súper va. ¿Tenían entendido que las andenas son tóxicas? Bueno, algunas personas dicen que son tóxicas si se mejan con un ácido. Yo a veces estoy visto como Jane Cho a la verdad de que todo es tóxico y todo no se puede hacer. Pero ante la duda usa ser inoxidable. Que es lo que nadie por lo menos dice que se... Que te hizo algo malo. Fuente de calor para cocinar. Ah, alguien me preguntó por un runner ahí. No sé si ustedes saben lo que es un runner o circulador de agua. Es como un termo, ponerle así, o como un dildo según el tamaño. Que lo metés en el agua, le pones una temperatura y te mantiene el agua a esa temperatura. Pero generalmente necesitas una máquina de vacío para meterle preparaciones al vacío. Yo tengo uno. Están buenísimos. Pero les tiene que gustar ese tipo de cocina, ¿no? Porque si no, viste, como que me ha ido el pedo. Mirá, para pista napolitana, si no tenés plata, comprate una escátola. Que es el que va arriba de las hornallas y es el más económico que hay. Y hoy salieron un montón de líneas de mini hornitos muy, muy piolas. Que van re bien. Que son del estilo, ¿no? Pero bueno, 500 lucas, 600, un palo. No sé cuánto valen. Nunca usé Royal Prestige. Me la nombraron un par de veces. ¿Algún consejo para volver con mi ex? No, un consejo para ella. No vuelvas con este pelotudo. ¿Qué compuchillos recomendás? Bueno, ya lo dije. El video va a quedar grabado esto. Así que después lo vean. ¿Qué libro de cocina? Este. No, este es un libro que obviamente me gustó mucho escribir. Yo siempre recomiendo el libro de Ariel. Que es un libro que es muy completo. O sea, me parece muy bien que vaya. Yo hice un video de Yogur Makoto. Mirálo, porque ahí lo hacemos sin la máquina de Yogur. Búscalo Yogur Griego, creo que se llama. ¿Un buen escamador o descamador? No conozco la marca Maui Biel. Yo usaría, si tengo que usar una sartén. Versace yo uso la de chapa. Es la que más me gusta. La que más rápido se calienta, va todo bien. Ariel Rodríguez Palacios. ¿No lo conocen? Es un cocinero muy famoso de la tele. En Paraguay voy a estar ahora el miércoles. Miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo vuelvo. Y después voy el 18 de octubre. Pero voy a Asunción. Pero después me llevan a Villarrica. Ahí a asesorar. Que es una ciudad que está a tres horas de Asunción. ¿Hoyita de barro? Sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque se rompen. Viste, es un temita. Bruno sí, está sacado. Pero Bruno está sacado el 90% del tiempo. A Uruguay voy a ir en noviembre. Y les quería decir esto. Si quieren que vaya de algún lado, me escriben y voy. ¿Dónde estarás el sábado? En la burguesa. En lo de Bruno Bruschetti. ¿El limón arriba de la plancha? No. Ah, con el tema de las planchetas, yo las amo. Porque cuando tenés una de dos hornallas, generalmente son de dos o de cuatro. Yo tengo las dos, pero la de dos está buenísima. Para saltear es muy rápido y muy piola. A la Ferrere, no, no voy. Generalmente. Perdón, ¿viste? Santena antiadherente, teflón. Hay algunas de cerámica y de granito que también son muy buenas para ese. Bien, pinzas de carne, tipo esta o tipo esta. Estas son más tipo de casa. Y estas son un poquito más profesionales que se cierran acá atrás. Así se abren. Y si la querés mantener cerradita, la podés cerrar y... Tipo esta. Pero esto es medio normal, medio común. Esta es mejor. ¿Conocer la gastronomía de Ramos? Poco. Un consejo para que si hay limón, dado que en extranjero no hay limón. ¿Cómo que no hay limón? Me re gustaría ir a Ciudad del Este. Tengo re ganas de ir. Próximos cursos para este mes. Este mes voy a laburar mucho en asesorías. No, en Europa no estoy. Pero yo voy a ir pronto. Alan, no fui hace poco a un bar. Uy, boludo. Vi dos películas que me licuaron el cerebro. ¿Quieren escuchar? Pero no sé si las van a encontrar. Son medidas delicadas. Una se llama The Treatment, como el tratamiento. Y la se llama The Silence. Uf, boludo. Qué pesado. Bueno. ¿Subirías videos de emprendimientos? ¿Con comida? ¿Y cómo hago eso? ¿Vamos a tener esos cursos en Rosario? Seguramente. Yo lo que necesito, boludo, es que a un boludo del otro lado me ayude a armarlo. Porque yo solo no puedo irme a tallar, armar todo el quilombo, anotar a la gente. Es un tema, boludo. Hola, Marco. Si me estoy yendo a abrir solo, además de cuchillo. Ah, perdón. Un segundo. Ya te contesto, Francisco. De hacerme acordar. El tema de la mandolina, la que yo considero que está buena es una marca que se llama Boker. Que tiene diferentes precios. La más barata. Y después hay más que son carísimas. Y la verdad que van re bien. Y son muy, muy piolas. Y ahí me preguntó algo. Para irte a abrir solo cuchillo, tabla, alguna olla, alguna sartén. ¿Sí? Y después con un anafe eléctrico, un anafe así individual, ya puede ser un montón de magia, man. Bueno, pero termina mal la película. Pero, escuchan. Si una película tiene un final triste, no quiere decir que sea una mala película. Buen dato. Descamador de pescado. Pero, uh, andás a ver a dónde está. Yo tengo uno que creo que es Arcos, pero no lo voy a encontrar ahora. Después si lo encuentro te subo una foto. Pero es Arcos, que es una muy buena marca. Yo, el mejor cuchillo que usé fue el que me hizo este chico Facundo. No lo podía creer. Me corté tres veces en dos horas. De lo... Era como que no ofrecía presión. Era como una espada láser de Star Wars. Horno que sea gas. Hagás estos tipos Morelli. ¿Qué es Morelli la marca? Zafan. Están buenos. Son medio que se descontrolan un poco. Arcos es muy buena. Tijera de cocina no uso, ¿sabes? Bueno, el microondas. Ese es un muy buen tema. Acá no lo usamos porque Flor lo odia. Yo sé que no es lo más saludable. Pero entiendo que es una forma de hacer las cosas increíblemente rápida, ¿no? Pero bueno. Yo te ayudo en Miami. Bueno. Pero que no quede acá, ¿no? Porque para mí es un sueño Estados Unidos a cocinar. ¿Sabés? Liofilizar. No, no sé. Termómetros. Yo tengo los de sonda. Les recomiendo uno que está re bueno, que es un visorcito así. Que tiene un cablecito que lo puedes meter adentro del horno. Para carnes está buenísimo. Si no, no la tenés muy clara con cocciones, ¿no? Hacen preguntas muy pelotudas. Sí, coincido. Pero no todas. Algunas son interesantes. ¿Por qué no sería saludable? A ver. No sé bien. Hay un tema de radiación. Ahí está la gente que dice que es saludable. La gente que no. Y la verdad. ¿Conocés Salf? Sí, lo leí el libro ese. Che, estaría bueno que hables en profundidad del tema descongelar comida. ¿A qué te referís? Puntualmente. Llegó tarde, mil 10 microondas con ollas en mapón en silicona a nivel fruturístico en cocina. Sí. Y tenemos que pensar también que todas las cocinas en las casas ya se están haciendo casi sin gas. Por el valor. Entonces, nada. Es una verga. Si te gusta, mirate Soylent Grill. Es una peli... Bueno. ¿Puedes hacer un video haciendo croissant? Bueno. Tengo ganas. Porque hice uno solo todavía y la rompí toda. Marcos, tuve una sociedad con mi pareja y me pidieron desligarme. ¿A un consejo? Oh, man. Difícil. ¿Por dónde se puede mandar? Necesitas hacer sopa de maní. Mándamela por Instagram. Receta consejo de chinchulines. Y hervilos y después horno. La película The Menu me pareció 6 puntos. Tengo vaporera de las de bambú. Y no hago muchas cosas al vapor porque tarda un montón. Pero la tengo y la usé alguna vez. ¿Viste la serie de osos? Sí, la vi. Me gustó. ¿Hacés un video de cómo va a salsa de yaguarma? Oh, qué rico eso. ¿Por qué piden experiencia para trabajar de entrada como bachoro ayudante? La verdad porque son unos hijos de puta, man. Porque te podían dejar probar aunque sea un par de días por ver si por lo menos tenés ganas. Y eso aprende rápido dentro de todo. ¿Qué comida? ¿Qué opinás de Smokehouse? Me gusta el ahumado. Lo que no me gusta del ahumado es comerlo muy seguido. Como el sushi, ¿viste? Como que como y después tengo que dejar pasar un reto porque como que me invade como el humo. ¿Qué opinás de un canca o asador grill? No sé lo que es. Se ve aguada. Sí, está ahí. Está. ¿Qué está haciendo? Está dibujando. Bueno, inspiración. Muchas gracias. Estoy estudiando en el Instituto de Manuela Moreno. Muy bien. Qué difícil, boludo. Eso es muy difícil, ven. Y pasa que embutidos, boludo, yo no la tengo tan clara. Chicos, entiendan que yo no sé todo perfecto para hacerlo. Yo no te voy a hacer un video si lo aprendí hace una hora, boludo. Porque sería una mierda, ¿o no? No. Salsa de tomate hice un montón de videos. Lo miren los y chau. Harías una receta de charqui. Me gustaría. Me gustaría aprender primero, ¿no? Mi consejo a los estudiantes de gastronomía siempre es el mismo. Es traten de laburar al mismo tiempo. Gusto de helado, favorito. Depende, pero medio de viejo. Me gusta mucho el zambayón cuando está bien hecho, ¿no? ¿Dónde veo treatment? Y no te puedo decir porque es ilegal. Hola, Marcos, ¿no es tradicional? Marcos, pues, no sé. Vamos a hacer un corazón. Sí, el tema, viste, es lo que decía el otro día en el último video. Viste, como que decís, hago un café con corazón y después no le hace nada. Bueno, eso que dijo recién Academia 115, me estoy remetiendo en el mundo del picante. Mega, ¿eh? Y tengo muchas ganas de hacer algunas salsas picantes. Porque siento que hay un mundo por descubrir ahí. Ojalá puedo ir a México pronto a ver si puedo meter mucha información. Mirá, Nico, te voy a hablar un ratito. Si vos estudiás gastronomía, escuchen algo muy importante. Y nunca trabajaste en gastronomía. No puedo estar seguro. Es como la gente que te dice, estoy enamorado de ella. Ah, ¿hace cuánto la conocés? No, dos meses. Pero la amo, flaco. No sabés ni quién es. ¿Entendés? No sabés quién es. Y no existe el amor a primera vista y tampoco existe enamorarse de la gastronomía a primera vista. Acá las cosas hay que pasarlas. Lucharlas y abrir la cabeza y no diseñar en vos tu ideal de la otra persona o de la carrera. La vas a pasar como el orto en un montón de lugares. Vas a querer renunciar mil veces por año. Vas a decir, en otros lugares me pagan mejor. Todo va a ser una mierda. Pero si a vos te gusta cocinar, lo vas a superar a todo. A todo. No hay... Y te voy a decir, no, paga un poco. Bueno, guacho, laburá, doble turno. Yo lo hice un montón de años. Y bueno, pero bueno, pero por ahí otro... Bueno, si te gusta más, laburá otra cosa, laburá otra cosa. Pero no vengas a romper las bolas a nosotros que sí queremos laburar de esto. Mirá, este. Yo estudio en el DIAG y es una paja trabajar y estudiar. ¿Y qué querés hacer? Bueno, andate a vivir a Suiza, men. No sé, a un país donde no necesites eso. Yo no inventé las reglas. ¿Son así? A mí no me gusta para nada la cocina de inducción. La cocina de inducción o eléctrica me parece una verga. A mí me gusta el fuego. Sí, obvio, maestro. Me puedes regalar un paquete. Lo probamos. Del 1 al 10, ¿qué tan buen asador soy? Dos debo ser. Paga muy mal en Argentina. Pero no tengo dudas que paga muy mal en Argentina. Es un asco. Pero a mí también me pagaron mal un montón de tiempo. Y no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que es lo que es. Y que tenés que romperte el oro todo para salir de ahí. Porque si no, ¿qué haces? Pero en serio, ¿qué harías? Tenés que erradicarte otra cosa. Y esto es que vas a matar tu pasión por la plata. ¿Entendés? Picante México-India, ambos. Me gustaría probar ambos, ¿no? Pero bueno, irse a esos dos países hoy no puedo. Harina de fuerza que recomiendas para pizza nacional. La napolitana del Campo Gónico va como trompada. Mirá vos, no sabía eso de la llegada de los rusos a Argentina. Bueno, mejor. O sea, si hay comida típica para que nos nutran culturalmente. ¿Crees que un asado tiene algo de técnica? Sinceramente no. Pero hay un montón de cosas de cocina que tampoco la tienen. Eso es una muy buena cosa. Un video para quienes almuerzan al mediodía en la calle. Eso es una muy buena idea, men. Voy a intentar meterme ahí. ¿Comida árabe favorita? Hummus. Hummus. Marcos, salsa madre como la de Milas. Bueno. Hice de yamel, hice de tomate, hice de buena. Che, guacho. Borsch, qué rico, men. Marcos, ¿qué sale? No, no tengo idea, man. ¿Qué? Ensalada favorita, César. Ni te sorprendí, ¿no? Me gusta mucho la ensalada Diabla. La hacíamos en el día antes y se dejó, se sacó de la currícula. Esta es una muy buena pregunta y la voy a responder. Marcos, ¿es inevitable ser negrado y explotado y guardiado en esta profesión? Yo creo que inevitable no es, pero es muy posible. El gramaje ideal para una burger, ¿la carne? Y yo diría dos discos de 100 gramos. Como poco. March y en verano tengo que ir unos meses a Estados Unidos con condimentos. Uff, man. No te lleve nada. O sea... Ah, llenar alejas para traer para acá. Y hay mucho, boludo. Yo diría vainilla, azafrán, hasta romper. Un video de cómo hacer pasta de aceitunas. ¿No dicen tapenade? Yo hice tapenade, ¿eh? Estoy casi seguro que hice tapenade en un video de pizza. En el segundo episodio de Cenas Egoístas. ¿Qué hago con la grasa del matambre después de hervirlo? Puedo hacer un pan por ahí. ¿Qué cuchillos me recomendás? Ya lo dije, después podés verlo de vuelta acá. ¿Garpan los insectos? A mí me gustan. Yo probé un par de veces, ¿no? ¿Quién come? ¿Quién come? Esta sartén creo que es de 26. ¿Cuál es tu próximo sueño, Marcos? Uy, volví a esas preguntas. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Argentina es el lugar recomendado para hacer carpaccio? Para mí no. A ver. ¿Hiciste gramajo? Sí. ¿La comida del norte te gusta? Me encanta. No hay pelapapas de calidad en la zona de este. Yo tengo uno que es una cagada, que es una marca que se llama, creo que, Locke Mayer o algo así. Y el pelapapa, ¿viste? Como que siempre, nunca te compres un solo pelapapa. Jamás. Y te compras dos y guardás uno. Porque se me rompe en el peor momento. Mirá, yo quiero tener más hijos. El tema es que ya está difícil esto, ¿entendés? Pero, bueno, nunca se sabe. Siempre a veces hablamos con Flor de por ahí a adoptar también. Pero, nada, primero tengo que criar bien estos tres que ya no es nada fácil. ¡Oh, no, Guadita! Hola. No, el proyecto de Mallorca me recagaron. Una mierda la gente. Un asco. Alas se mueran. Eh, loco, algo de cocina por lo que estás ahorrando. Ah, eh. Uy, como una pregunta esa, boluda. No, me gustaría comprarme un horno napolitano, pero pro. Tipo, los que son así como para cinco pizzas. Lo que pasa es que acá adentro no puedo poner. No tengo local propio. Tengo una sola panadería de producción que le vendemos a otros lugares, pero no está abierto al público. Lo asesoro muchos, por suerte. Internacionalmente. ¿Cuál es tu opinión del mate? Nada, a ver, yo una vez dije que era la cocaína del pobre joven. Yo toco mate todos los días. Me ayuda a no comer. Eh, me gusta. Uso esta yerba. Ah, qué cagada, no es tanta. Bueno, uso esta, ese es. Esta. Y una que se llama... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, las rabas se frían menos de dos minutos. El emprendimiento de pan se llama Marchis. Casi todos lo conocen. ¿Probaste chivito uruguayo? Yo sí probé y lo comí al plato porque estaba tratando de cuidarme y no comer pan. Ya sé, matenme entre todos. Pero ya lo había probado. Acá había también. No es tampoco tan... Es un lomito. Bueno, faltan 10 minutos y sale el video de este domingo. Así que, por favor, vayan a verlo y pónganle like y comentenlo, putenme, a lo que quieran. Así que, nada, últimos 10. El sábado es el día de Batman. ¿Abrirías una cadena de restaurantes? Esto lo abrí en el último video. Yo no creo que abriría una cadena por el tema de toda la succión a los empleados y al producto que le hacen. Pero sí me gustaría abrir algo chico. Tipo una franquicia muy chica propia. Y, nada, es una cosa que tal vez empiece el año que viene. O sea, las cosas cambian en mi vida muy, muy rápido, ¿saben? Demasiado. ¿Una buena marca de levadura seca? No uso. Hay una que son importadas. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre ahora. Perdón. ¿Qué es peor? ¿El chido o la margarina? Y la verdad que los dos. ¿Volverías a comer chipá callejero? Obvio. Estrogonoff no hice y debería. ¿Te gustaría vivir en Argentina? La verdad que... ¿Qué querés que te diga? Como gustar me gusta. Pero, viste, se cae a pedazos. Pero sí, me gusta. Mucho. Si no, ya me hubiera ido. Uh, reviro. Nunca hice reviro. De hecho, la última vez que fue encarnación. Reviro es un plato paraguayo que es con harina y lo... Como que lo... Se lo cocinan. La verdad que lo vi como se hacía porque me hablaron de él. Pero al final me dijeron, che, mañana vas a desayunar eso. Y no lo hicieron y me olvidé. ¿Cuáles considerás que son los mejores tres platos que haces? Uy, boludo. Qué difícil. El goulash. Lo amo. Me parece que me salen muy, muy bien. El pan, en general, la pego bastante. Y... Y acá siempre hacemos cabatelli, que es como un gnocchi de sémola muy, muy piola con boloniesa. Creo que son cosas que me salen muy bien. Que cada vez que las como digo, che, qué bien. Sí, va a quedar grabado el vivo. ¿El mejor postre? Ayer hice un tiramisumen con mascarpone como tiene que ser. Ese lo voy a filmar pronto. Qué rico, hijo de puta. Qué rico. Buenísimo. Ah, ¿lo filmamos con Wada? Ah, no. Con Wada filmamos gnocchis, no cabatelli. Debería ser algún momento. No vi Peacemaker. ¿Qué agradecidos le pedís a un empleado? Yo tengo solamente dos. Y que sean buenas personas. Aunque te parezca joda. ¿Es más fácil cocinar salado que dulce? No, hijo. No sé quién te dijo eso. Marchi, tengo que inventar un plato. ¿Algún consejo? Sí. No pidas consejos. Inventalo vos. ¿Alguna entrada con remolacha? No sé. No me gusta mucho la remolacha. ¿Qué onda con los sarténes? Ya lo dije. Alguna vez has probado. Se mueve muy rápido esto. ¿Te gusta la panacota? Me encanta la panacota. Mal. ¿Te vendrías a vivir a Europa para laburar? El tema es que yo no puedo tomar una decisión solo. O sea, tengo una familia y la tengo que llevar. Sí o sí. Somos uno. Difícil como esa decisión de nos vamos todos a vivir a Europa. Pero si es algo serio, que a mí me gusta y me hace sentir cómodo, no lo duraría un segundo. Sí puedo llevar al gato y al perro. Termotaje o calefón. Acá tengo un calefón porque esta casa es re vieja. Pero es lo mismo. ¿Sus fan de los hongos? Sí, me encantan. ¿Hicido a Ratatouille? Sí, lo filmé. Bueno, estamos a seis minutos, chicos. ¿Cuál querés que es el mayor secreto de la pizza porteña? ¿La que es buena o la que es mala? La segunda temporada de ver, no la vi toda. Vi un pedazo. Ya cuando la empieza, a mí me pasa algo que es una mierda. Y es cuando todo el mundo empieza a hacer algo, ya a mí no me gusta tanto hacerlo. Me aísla. Es verdad. ¿Qué opinás de bajoneando por ahí? Bifurguiñón. Qué rico, man. ¿Algún proyecto de podcast? Sí, tengo muchas ganas. No tengo tiempo. Me encantaría, man. ¿Te ves actuando en algo? Tipo que, como un actor de novela. La verdad que cero. Me gustaría hacer radio. Lo dije hace un tiempo, pero no sé si puedo. No sé si hay que saber cosas. Luminar o Stanley. Yo tengo a Stanley. Pero, nada. ¿Cómo elegir un buenacito de Oliva? Olivares a Nicolás. Ya está. Ahí te lo elegí por vos. Hubiese estudiado cine, me hubiera encantado. Pero no me veo más como director de cine. A ver, me gusta hablar de cine, pero no me gusta hablar de cine. Me gusta hablar de lo que opino de la película. No de la iluminación. Debería haber sido... Porque no sé. Combucha creo que fue lo único que no hice. Escuchen. Los videos de Consorba los hicimos en el nuevo canal de Inmune. Que me imagino que todos siguen. Sartén de chapa de teflón. Ya lo dije en el video. ¿Las ollas cecen son buenas? Sí, son buenas. Eso ya lo dije en el último coso. Deberíamos hacer un el oso en Argentina. En una cocina con dos palanganas, cuchara de madera y muchas ganas. Bueno, Asunción voy el 13 de este mes y el 18 de octubre. No me gusta el pescado. Bueno, no lo comas. Nunca comí comida boliviana. O sea, no sé. O si comí por ahí no lo sé. ¿Por qué no se consigue buttermilk en Argentina? Porque las empresas lácteas de este país son una merga. En Chile estoy hablando con Felipe, que es ahí un amiguito que me dice por Instagram. Pissero muy bueno. Y habíamos hablado de ir, estamos ahí arreglándolo. Me encantaría. Y Bariloche, cuando me inviten. Hace poco fui a Neuquén, ahí cerquita. A Tucumán no fui. También, a casi todas las provincias me terminaron de hablar. Pero nadie te dice, che, vamos a hacerlo. Y ya fue, después vemos. ¿Patearías el primer penal de la serie? El primero y el último. Plato Nacional, si se le puede decir así, creo que la empanada la cual no me gusta. No provequido. Debería. No sé qué es gorrita acá. Espero que no sea algo kirchnerista. La comida más sobrevalorada. Para mí la chocotorta. Eso no es comida. Lo dijo Osvaldo Gross. Osvaldo Gross salió a decir que la chocotorta era una mierda. Yo vengo barriendo todas las comidas hace un montón de tiempo. Ahora no, Osvaldo es malo. Váyanse a cagar. Bueno, me gusta que hagas videos sobre cómo restaurar una olla. Bueno, ahora me voy a hacer el herrero y lo voy a hacer. Mis hijos, por suerte, comen lo que les doy. No sé qué bendición natural tenemos, pero no son muy selectivos. Hay un consejo para sobrellevar la comida con la hipertensión de mi vieja. Seguí a Inmune y coman eso. Y lee y investigá sobre el tema. Y dejá el azúcar. Y la harina. ¿Qué onda la empanada de jamón y queso? Riquísimo. ¿Mejor hamburguesa según tu criterio de cava? Hay una que se llama BR Burgers, que está acá a 6 cuadras de casa. Que la verdad que fui dos veces. Impresionante. Muy, muy bueno. Pero no es de cava. ¿Munuelos de espinaca o de acelga? Acelga. Le picás ahí el cabito para darle un poquito de sustancia. ¿El pan de BR medio malo? No, está mal. Es el pan que usan todos. O sea, un forro, boludo. ¿Traba lindo o mina fea? Este boludo está siempre acá. Yo creo que tiene un temita con hacer o no. Esto que tiene ganas de hacer. Mándale, man. ¿Qué te puede pasar? Mis hijos comen lo que comemos todos. Oye, me da que yo condimento fuerte. Esa película Friday Night Lights. ¿De qué es? Creo que no sé si es el mío que me la recomendó por Instagram. ¿Pasta linda? Sí, recontra uso. ¿Vas a hacer un movimiento inglés? El bananero. Me encantaría. Creo que nos cagaríamos de risa a otro nivel. Pero está en otra, me parece. Bueno, escucha. Son las 8. Me tengo que ir. Tres últimas preguntas. Dale. Y las empanas low cost, por otro lado, yo no las comería, man. Mirá, me falta muy poco para abrir mi hamburguesería en Salta. Vos sos parte. Por favor, un placer. Invítame a la inauguración. Marcos, ¿volvés? No, man. Muy poquitito. ¿Harías un smash? Sí, a veces hago. Francia o Italia. Italia. Me voy con esto. Millet2023. Chau. Bueno, no sabés escribir mi nombre. ¿Con qué alimento al perro? Alimentación BARF. Comida coreana. Me encanta. Queremos que toques música. Tu problema somos todos. Es verdad. Comida preferida de Uruguay. Bueno, va a entrar un anuncio en 57 segundos. ¿Qué querés que haga? Así que nada. Vean el video, por favor. Y compártanlo. Que no les cueste una mierda, man. Necesitamos las visualizaciones para hacerme millonario y hacerme el tratamiento capilar. Bueno, gracias, amigos. Nos vemos pronto. Vean el video. Los amo más que a mi vida misma. Chau, chis.